Esta noche habrá bailo, coge el otro lado, por tu serrán De voz bien preparados, hasta cireñas nos quieren ver Cuando una caipirilla, hasta el sombrero empieza a saltar Y desde el medio del río, aquella que estás escuchada Sacudiré tus cadenas, que te quiero ver bailar La noche ya de ojos ves, no me vayas a olvidar Sacudiré tus cadenas, que te quiero ver bailar Carotiña de ojos verdes, no me vayas a olvidar Las tres de la mañana, en medio del río, para volver La paz imparante, amigo, que Uruguay nos quiere comer Gana un trago, compadre, estamos cerca de San Javier La luna brillando acá, la noche cae y se ve muy bien Sacudiré tus cadenas, que te quiero ver bailar Carotiña de ojos verdes, no me vayas a olvidar Sacudiré tus cadenas, que te quiero ver bailar Carotiña de ojos verdes, no me vayas a olvidar A pesar de que hoy me mostró la desilusión Y a menudo abuso de mi alma y de mi valor Por el cielo, los humildes ojos habló Cometiendo soluciones y financiación A pesar de que hoy en la bolsa, mi vida Ha caído como una bomba sobre Bacar En la vida, no tiene un precio Si señor, tu destino está en mi nación ¡Vamos juntos! Sueñen los que sueñan que mañana Los hijos nuestros abrirán una ventana En un país donde florezca la esperanza Regada con la sangre de nuestra semblanza Vivan los que viven y desviven Y sale la lucha todos los días El enemigo se lejos en tu cualidad Y se hace carne en la canción y en la poesía A ver todos Sueñen los que sueñan que mañana Los hijos nuestros abrirán una ventana En un país donde florezca la esperanza Regada con la sangre de nuestra semblanza ¡Vamos fuerte! Vivan los que viven y desviven Y salen a luchar todos los días El enemigo se refugia en tu guarida Y se hace carne en la canción y en la poesía Recuerdo las tardecitas Acá en Misiones, Puerto Maní El grito del viejo Sosa Habrá enganchado algún surubí Seguro que está peleando Para sacarlo Para nada Tendremos que estar en el rancho Con unos vinos Para festejar No te le achique Che viejo Sosa Que está cansado Y se va a entregar Mientras peleas Con tu canoa Muere en el río Tu soledad No te le achique Che viejo Sosa Que está cansado Y se va a entregar Mientras peleas Con tu canoa Muere en el río Tu soledad Recuerdo las tardecitas Acá en Misiones, Puerto Maní A donde lloró A donde lloró la tarde Se fue su duende En el mes de abril Se ha ido el viejito Sosa Pues el río más honorado está Los perros en las cenizas Con un poquito al cuerpo Esperando estar No te le achique Che viejo Sosa Que está cansado Y se va a entregar Mientras peleas Con tu canoa Muere en el río Tu soledad No te le achique Che viejo Sosa Que está cansado Y se va a entregar Mientras peleas Con tu canoa Muere en el río Tu soledad Fuerte el aplauso A la pareja de baile Julián y Osvaldo Buenas noches Vamos a cantar ahora Porque a pesar de tantos problemas en la vida Siempre Pero siempre hay que cantar Hay que cantar La canción que están haciendo Como una flor Deshojándose en el viento Con el alma Trasnochada De recuerdos Yo te busco Más allá De mi silencio Hay que soñar Por más que cueste el camino Vale la pena Forjar nuestro destino Esta vida Que me enseña Cada paso Y esta herida Que se cura Con tu abrazo Por eso en esta vida Hay que cantar Palma Hay que bailar Como se baila en mi pueblo Un chamamé Con el corazón abierto En mi pecho Y al compás De tus latidos Por eso yo te siento Florecer siempre conmigo Como un pájaro perdido Sobre el río Sobre el río Voy volando En el brillo De tus ojos Voy quedando Cada día Empieza y tengo La esperanza Que es mi abrigo Hoy disfruto De la magia De estar en vivo Por eso en esta vida Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Aunque nos roben La ilusión Seguimos vivos Hay que cantar Hay que cantar Por más que sienta Que ya todo está perdido Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Nunca se da por vencido Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi gente Que acá Hemos venido ¡Palba! Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Como mi pueblo Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi gente Que acá acá Hemos venido Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Como mi pueblo Hay que cantar Hay que cantar Por eso vivo en esta vida Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Y Philips En violín Y Nico Encina En acordeón Vamos a dedicar Esta canción A un amigo nuestro Que tuvo una desgracia Le entró agua Digamos En esta época Pasa con la humedad Y todo eso Cerca de Apóstoles Una chacra A dos días Antes de casarse ¿Alguna vez le pasó? Levante la mano Lo que le pasó acá ¿Ninguno? Nadie se anima ¿Dani? ¿Vos? ¿No? Por eso le escribimos Esta canción Escuchen bien esta canción Porque le dijimos A la novia De nuestro amigo Que le llamamos El gringo Que vive ahí Cerca de Apóstoles No se hace Eso Con la farra De todos los pibes Hay cosas en la vida Que yo no comprendo Porque se fue con otro Y me dejó sufriendo Ya todos me decían Guarda con los cuernos Pero el amor es ciego Y yo no estaba viendo ¡Palmas! ¡Palmas! Vendí la yerba al pino Y esto no es un cuento Saqué plata del banco Y me quedé bien seco Arrulo, grabo diez Y le firmé un contrato Para que anime el baile En mi casamiento Y me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste Y me dejaste Solo y sin un beso Casi pierdo la chacra No se hace eso Posadas ¡Arriba! Hablé con las gallinas Y hasta con los chanchos Y la yegua petiza Que me quiere tanto Con todo su cariño Me quedo mirando Un clavo saca otro No te hagas el santo Y me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste Y me dejaste Solo y sin un beso Casi pierdo la chacra No se hace eso ¡Arriba! Me quedé llorando Triste y malherido Jugaste con los sueños De este pobre gringo Te fuiste Y me dejaste Solo y sin un beso Casi pierdo la chacra Pobre nuestro amigo Que nunca les pasa a ustedes No se hace eso Pa' vean mesa Señoras y señores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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